¿Qué tal? El Giro Done afrontaba este sábado su última etapa en Cerdeña, otra jornada en principio muy favorable para una llegada masiva. Se cerraba este tríptico inicial antes de viajar a la península y afrontar los días más importantes en clave general. Bálsamo, muy contenta de salida, estrenaba la malla rosa de líder. Otro recorrido muy cercano a la costa sin apenas dificultades, destacando el paso por el sprint bonificado de Budoni en el tercio final de etapa, 113 kilómetros, entre la fantástica Cala Gonone y Olvia, alcanzando así la parte norte de la isla. Un día con muchísimos ataques desde salida, hasta que tres mujeres ponían distancia sobre el pelotón, todas muy jóvenes, la checa Marqueta Haikoba de Piping y las italianas Asia Zontone de Isolmant Premack y Alice Palacci de Top Girls Fasa Bortolo. Tranquilidad, Terex Segafredo conducía la marcha en un día llavén de auténtico verano. En persecución del trío se formaba otro grupo de ocho que rodó durante muchos kilómetros a pocos segundos de la cabeza. Ahí se encontraban la colombiana Jennifer Ducuara, la asturiana Lucía González y las italianas Katia Ragusa, Alesia Vigilia, Giulia Marchesini, Gemma Sernisi, Giorgia Vettorello y Alesia Misiaglia. Zontone superaba en primer lugar el sprint de Budoni, aventajando a Palacci y a Haikoba. En ese punto contaban con 40 segundos de ventaja sobre el grupo intermedio y 3'20 con el pelotón. De ese segundo grupo saltaba Katia Ragusa, la mujer de Top Girls Fasa Bortolo. A ella se unía Alesia Vigilia de Lip Racing. Juntas, solo dos, conseguirían lo que como ocho no habían logrado contactar con la cabeza a algo más de 20 kilómetros para meta. La ventaja, eso sí, había bajado ya a minuto y medio muy difícil para las cinco mujeres de cabeza. Una zona con muchos repechos en la que el pelotón comenzaba a dar caza a las escapadas, entre ellas a Jennifer Ducuara y a Lucía González. Precisamente, Ragusa y Vigilia, las dos últimas en unirse al grupo cabecero, resistían hasta los últimos siete de etapa donde la velocidad de Jumbo Bisma acababa con su aventura. Ojo a una parte final de etapa muy técnica con bastantes rotondas y curvas cerradas donde Anemiek van Bloyden tomaba el mando dirigiendo al grupo. En la pancarta de tres a meta la neerlandesa daba paso a Odd Janik y a la cubana Arleni Sierra. Sin embargo, Eman Osgard finalmente no encontraba hueco, quedaba cerrada lanzando de nuevo la volata las mujeres de Trek Segafredo con Marian Bosch muy atenta a rueda. Se lanzaba el sprint y como ayer, Marian Bosch anticipaba por la izquierda buscando imponer su potencia. Le intentaban seguir Charlotte Kuhl y Elisa Balsamo, pero la de Jumbo Bisma mantenía el pulso logrando, esta vez sí, el triunfo adelantando a la mujer de DSM y a la Magia Rosa. Triunfo 239 en la carrera de Marian Bosch que conseguía adelantarse al resto en meta para sumar una nueva victoria en el girodone. Clasificación Bosch, Kuhl, Balsamo, Barbieri, Verticolo, Copecchi, Nosgard, Zanardi, Baker y Consoni. Magistral Marian Bosch midiendo la distancia, anticipando la llegada y resistiendo el empuje de sus dos principales rivales para lograr una victoria muy meritoria aquí en Olvia. Intentaba remontar Charlotte Kuhl pero ya era tarde, se imponía más de 30 etapas en el giro y en sus diferentes denominaciones suma ya una de las grandes de la historia del ciclismo femenino que, por supuesto, no se cansa de subir a podios. Balsamo mantiene el rosa con algunos cambios en la general a causa de las bonificaciones y decortes del pelotón en el calle Geo por Olvia, lidera la campeona del mundo, Bosch se queda segunda a 6 segundos, Baker es tercera, Fauner cuarta, Copecchi quinta, Longo Borghini sexta, Van Bloyten séptima, Kuhl octava, Nosgard novena, Cavalli décima. El giro descansa este domingo, se pone rumbo a la península, el lunes etapa de media montaña en Chesena. ¡Hasta pronto! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!